Estamos aquí viendo los merengues, a ver, déme chance, yo me muevo, usted no se mueva. Este, ah, tiene sabores, ¿verdad? Tiene, de vainilla y de fresa. De vainilla y de fresa, ah, qué chulada. Estos son los tradicionales merengues del Estado de México, ¿verdad? Estos. Sí, bueno, y estos, ¿cómo sé, estos qué son? Duquesa. Estos son duquesas. Coco, rallado y merengue. Coco, rallado y merengue. Qué chulada, qué chulada. Déjame le pongo luz aquí para que se vea un poquito más. Ok. Ahí está. Y de aquí están los merengues. Merengues tradicionales, horneado y normal. Oiga, ¿y cómo se llama usted, señor? Julián. Señor Julián. Bueno, pues este. Estamos aquí en Garibaldi, expendiendo los merengues directamente de México. Claro que sí. Ahorita estamos aquí en la calle de Colegio Civil. Por aquí creo que sí es Colegio Civil, ¿sí da? Garibaldi. Es Garibaldi. Bueno, a una calle de Colegio Civil. Aquí lo va a encontrar el señor Julián. Y, pues, ahí le encargo que están sabrosos los merengues, ¿eh? Aquí, qué chulada. Para toda la banda que nos mira por YouTube. Cuando vengan a Monterrey, vengan a la calle Garibaldi. Aquí en el mero centro de Monterrey. Saludos. Adiós. Para endulzarse la vida. Endulzarse la vida, dice el señor Julián. Adiós.